Otorgando determinado número de permisos, que no son pocos. A partir de mañana hay que reducir eso al mínimo indispensable. Solamente podrán otorgarse el permiso, casos muy bien determinados, digamos, fallecimiento, casos de hemodiálisis, que los tenemos, casos muy puntuales que hay que evaluar en cada territorio y que la responsabilidad no solamente va a ser de transporte, sino que lo tienen que evaluar los grupos temporales de cada municipio. Evaluar precisamente quiénes pueden circular por esos puntos de control.